Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, estamos en vivo por aquí, señor. Un aplauso para darle ánimo, vida, sazón y reggaetón. Como decía Tejo Calderón, JJ, venenosa. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Me gusta ese outfit de Jota. Un tipo jungle, ¿verdad? Jungla, allá de las Amazonas con rosas, rosadas, tulipanes. Vemos aquí. ¿No hay unos paris? No, y vemos aquí. No, lo tiene puesto el paris. Ah, ok. Está muy buena esa. Maleri. Muy buena, muy buena. Maleri, ¿por qué haces zapatos los ojos? Envidia. No, no me da envidia. Venenos de la casa con su outfit. Nada, baratico, baratera. Mamá rápido se llama eso, eso va a ocurrir. Eso es un ponte a los rápidos. No, eso es un mamá rápido ese, porque tú levantas y estás ahí mismo. Recuerde suscribirse, activarte la campanita de notificaciones, déjenos saber de qué parte del mundo usted se conecta con nosotros. Hoy en la meca urbana, 29 de mayo. Viene por ahí el mes mío, el mes de junio, cumplo año. Cumplo año, ¿qué día? 20 de junio. Para, ¿verdad? Para celebrar un año más de vida. Oye, te hago algo. Bien, hablamos acá, tenemos contenido importante sobre la chica que le mintió un embarazo a Bad Bunny, un concierto. Tenemos por aquí también, que es el tema cabecera en el día de hoy, que Billboard anuncia un homenaje a Karol G. Vamos a hablar de eso también. Europa, que ya comienza a prepararse, J. Karol G. arranca el 8 del mes de junio en Europa. Y eso es la semana de arriba, prácticamente. Estaremos dándole informaciones también. Y Mami Jordan, del clan Venenosa, afirma de que Jailín, lo dijimos nosotros primero, porque ella de babosa dice que no, porque lo dijimos nosotros. Nosotros lo dijimos primero. Jailín tiene cara de preñar. Claro que sí. Dice la Mami Jordan que Jailín tiene dos meses y medio de embarazo. De eso, un chismá, un chismén, no le vamos a hablar a usted en breve. Pero bueno, vaya identificándose ahí en el chat de qué parte del mundo usted está con nosotros. Bad Bunny, en una de sus últimas presentaciones, fue embestido, ojota, por una influencer, creadora de contenido, que le hizo una mala jugada, una mala seña a Bad Bunny, coño, cualquiera sudafrío. Ey. Con esa información. O sea, tú en un concierto, producción, cuando usted pueda, póngame las imágenes, esta chica, en un concierto de Bad Bunny, desde su teléfono, tú sabes quién es el teléfono, ahora se utiliza, esta gente que anda en la discoteca, utilizan una aplicación que le escriben una vaina a la aplicación y comienzan a hacerle señas al DJ. Ajá. Póngame aquí, póngame aquí, póngame aquí. Ok, dice ahí, mírala ahí. Benito, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos hace nueve meses. Uy. Y ella le enseña la barriga. Pero en su efecto, la fotografía de que sigue a continuación, dice lo siguiente, producción, cuando usted pueda. La fotografía se ve a la chica enseñándole el teléfono para que Bad Bunny lo lea. Ajá. Bad Bunny arriba, leyendo, ámale, ámale, póngame la otra, póngame la otra. Y Bad Bunny, concentrado, asustado y acobardado, entre si sí o no, es la otra foto, producción, por favor, la de Bad Bunny viendo, que está ahí, que Bad Bunny está viendo. Mírala ahí, mírala ahí, al lado de Karol G, ahí, al lado de Karol G, está ahí, producción. Bad Bunny, con una reacción épica, que estas imágenes que usted está logrando observar ahí, se volvieron virales. Se pone a ver fijamente, Maylen, póngame la arriba para ver bien la reacción de Bad Bunny, Bad Bunny, por favor. Bad Bunny se queda como entrepensando, coño, y es verdad, ¿y dónde yo le di a esta tipa? ¿Y cómo que hace nueve meses? Bad Bunny tuvo la reacción ahí como que, boño, oye, papi, yo no me acuerdo de ella, pero ella tiene una barriga, que a mi entender, la impresión de Bad Bunny fue tirarle por el in-ear a la producción y decirle, mira, papi, esa que está embarazada, llévala al camerino para preguntarle cómo se llama y dónde nos conocemos. Bueno, hasta ese momento se fue a virar porque la chica, ¿verdad? Coño, ¿quién anda relajando con eso en un concierto, Jota? Eso no me se relaja, además de esa tipa y de Marleni. Esa tipa y Marleni solamente son las que relajan con algo así en una actividad. Pero ve acá, ¿por qué él tiene que tener esa cara así? Bueno, Marleni, ¿por qué? Porque se supone que si usted no es un ripio alegre, puede ir cualquier persona embarazada como fue esa chica y tú te puedes gozar de lo que está pasando. O sea, yo no tengo que ponerme ni sentirme extraña de absolutamente de nada. Parte de usted está aquí en la meca, hace nueve meses. ¿Usted se acuerda de algo que usted llegó a hacer hace nueve meses? Pero ven acá, ¿se supone que tú tienes que saberlo y con quién tú estás bajando y no bajo? No, no, porque te pregunto, te pregunto. ¿Tú sabes que tú comiste en tu casa hace nueve meses, un día como hoy? No, pero un embarazo. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Entonces? Venga, Carlos, entonces tú me vas a decir a mí que tú no sabes con las mujeres que tú has estado. No, pero que en el efecto de Bad Bunny, porque yo no soy Bad Bunny, tú no puedes decir que a mí porque yo no soy Bad Bunny. No, pero por ejemplo. No, pero por ejemplo, por ejemplo, puede existir un descontrol porque tú sabes que estos tigres viven de picar y picar en un viajito a Puerto Rico y él se queda fijamente viendo a la chica como coño, como que se me hace conocida, pero no sé, no estoy seguro. Él mismo se cuestiona, eso fue lo que yo pude percibir en la imagen. Pero esto se hace viral, esto se hace viral, lo que sí es que la publicación de la chica que se llama Lisa, ella se llama Lisa Marie J, ella pone el siguiente caption en esa foto JJ, que se hace viral porque Bad Bunny, ella pone aquí, déjame ponerlo en español para que las personas que no dominan el inglés puedan leerlo. Yo voy a mandar ahí la publicación de Lisa, producción, por favor. Vamos a ponerle aquí, ok, para que la gente pueda observar lo que ella puso de caption en esta publicación. ¿Y qué dice la publicación? Dice aquí, producción, ahí va. Dice aquí, Lisa, dos verdades, una mentira. Wow. Dice ella. A Samaya le encanta el reggaetón, que es su hija que ve en la barriga. Fui a trabajar anoche, ella fue a trabajar y arroba a Bad Bunny, no es el padre. Ok. Chequeale ahí, ponle ahí producción por luego el post. Ella lo pone de esta manera, ahí lo dice claramente. Lo que se hizo viral porque los que publicaron la foto no pusieron el caption. No. Publicaron la secuencia de fotos porque llaman la atención. Desde luego. Tanto desde que ella está embarazada a lo que dice el teléfono. Lo que dice el teléfono. Benito, dice el teléfono. Benito, arroba a Bad Bunny. Dice, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos hace nueve meses. Coño, cualquiera se asusta, Marlene. No. No. Marlene, cualquiera se asusta. Pero, ¿cómo tú te vas a asustar si tú no eres un Benignaner? Marlene, pero tú no sabes que no te andaba el conejo, Marlene, que estaba con Bonnie. Pero, entonces, eso quiere decir, entonces, de que él es fácil. No, no fácil, Marlene, pero espérate que la chica tampoco es fea, Marlene. Es una perla. No, no. Una chica, una modelito. Tú sabes que ella es el estilo que le gusta a Bad Bunny. Sí. Es muy bella la niña. No, la chica es bonita. Es bella. Y es el estilo que le gusta a Bad Bunny, flaquita. Ella, por ejemplo, vamos a buscarle aquí una foto de ella para ponerle en contexto. Flaquita, modelito, y le gusta el mar y el sol. Wow. Es el estilo de Bad Bunny. Eso me da un verano sin ti. Sí, sí. Y te digo que, Jota, te digo que, Marlene, tú no sabes. Que yo no sé. Tú no sabes si Bad Bunny por ahí ha tenido sus ciertas aventuras porque Bad Bunny... Desde luego. Bad Bunny, desde sus inicios, le ha gustado picar en diferentes partes del mundo. Él mismo en sus canciones lo ha manifestado. Ahora, si él se cuida, se ha cuidado a un nivel de que si ha hecho o ha tenido su aventura por ahí, ha sido aventura, no nada identificado como una relación o un problema. ¿Me entendiste? ¿Por qué te lo digo? Porque una vez, yo me acuerdo, yo no sé si ustedes estaban aquí, una chica salió, creo que fue en... Déjame ver dónde fue. Yo creo que fue en Primer Impacto o en El Gordo y la Flaca. Con una chica, actriz porno, de esta que grababan, vaina. Salió a dar declaraciones de que ella había tenido una relación, creo que era con Raúl Alejandro, en Europa. Y que Raúl le vendió Villas y Castilla y que le dijo que ella iba a ser su pareja oficialmente. ¿Eso no fue Zuna? Fue Zuna, fue Zuna, fue Zuna, yo dije Raúl, por eso me quedé rebuscando. Fue Zuna, tú te acuerdas. Claro. Ella salió dando declaraciones de que Zuna, que mira, que le vendió sueños, incluso mostró conversaciones y de todo. Claro que sí. ¿Entiendes? Y esto puede darse, puede ser promiscuo, Jota, ¿verdad? De que estos artistas que tienen facilidades, hacen muchas mujeres y que tienen muchas mujeres detrás de ellos para echarse ese gato en el Macuto, de que me dio fulano. Porque tú sabes, yo tengo que decirte eso a ti. No, yo no sé. Porque de eso se vive en el barrio. Porque se vive en el barrio, pero no sé. Hay gente que vive de eso en el barrio, pero esos son sus problemas de ella. Que son amantes de fulano. Esos son sus problemas. Y que la tiene muda en tal sitio y le compran una gispeta, entonces ahora tú te quieres hacer la solda y muda ahora. Y ciega, Jota. Mira cómo se ríe la sinvergüenza. No, que ella no sabe de nada, que ella no sabe de nada. No, es que realmente yo no puedo decirte eso porque yo no he tenido la experiencia, ni es mi caso. Ahora bien, él no tiene que asombrar así. Se notó que estaba atardeado. No, no, no. ¿Y cómo tú quieres que sea sombre? El que nada teme, el que nada debe, nada teme. Entonces, explícame. No, pero te digo algo. A mí me pareció esta estrategia muy chévere. Fue muy orgánica, muy original. Fue muy creíble. Logró el objetivo, que era captar la atención. Pero fue muy sana. A diferencia que en otras oportunidades hemos visto a creadores de contenido, tiktoker, crear este tipo de controversia. Recordemos que hace como menos de un año, sí, creo yo, salió una chica diciendo que ella tenía un hijo con Anuel. ¿Se recuerdan? La loca. En este caso, fue algo más de diversión. De verdad, me consumo esta acción. Estuvo muy chévere. Ya sabemos que no es que Bagboni anda por ahí dando sus semillitas. Pero puede ser que... Porque cualquiera se asusta, veneno. Claro que sí. O sea, cualquiera se asusta. Va a seguir con eso. Porque, por ejemplo, aquí puede aparecer una y decir que Jota la preñó o no la puede preñar Jota. Pero tú estás loco. ¿Cómo que no? O sea, se abre el cielo primero. ¿Cómo que no? Dije, mira... Mi amor, pero yo estoy vivo. Jota Jota. Se abre el cielo antes de que... No, porque él y yo tuvimos medio borracho, después una discoteca, una vaina, un orgío, no qué sé yo quién. Jota Jota ni se emborrachan ni le gustan. Marleni, Marleni. Te voy a decir algo. Marleni, Marleni, tú dices eso, pero tú no sabes la vida personal de Jota. No, yo no creo. ¿Eh? Tú no sabes a qué Jota se dedica después de la dos de la mañana. Emma, yo no sé a la que a la menos se dedica después de la dos de la mañana. Tú no sabes a lo que yo me dedico a la dos de la mañana. Ayer estaba a la dos de la mañana en una discoteca dándolo todo. Entonces yo no sé si tú vienes con tu historia. Gracias a Dios que te programas a las tres de la tarde, ¿oíste? Gracias a Dios. Para que puedas dormir. No, yo le agradezco a Dios por ese horario. A las tres de la tarde. Qué bacano. ¿Usted qué cree, señores? Esto es un reglajito un poco pesado para un artista de la talla de Bad Bunny, porque realmente tú tienes que considerar el hecho de que puede, como sea mentira, también puede ser verdad. Sí, claro. ¿En busca de qué? ¿Me entiendes? ¿En busca de qué? Que si hubiese sido otro artista, coge la presión y manda a buscar a esa muchacha para el camerino. Sí, claro que sí. Y que mira, a esa muchacha que es lo que está ahí mostrando vaina, porque la gente comienza a grabar y a tirar fotos. Ay, mira, está preñado para Bonnie. Claro que sí. ¿Me entiendes? Es que eso es el mensaje que llegó. Si hubiese sido Anuel, la llaman para el camerino. Tú me le diste la mente. Si hubiese sido Anuel, la llaman para el camerino. Si ella le hace eso, ¿a quién tú entiendes que le llaman para el camerino? Aparte de Anuel. Según tú, Marleni. Déjame ver. ¿Qué es un chulo? ¿Anik y Jan? ¿Tú qué? ¿Cómo que sí? Yo creo. Si le hace eso a Anik y Jan, la llaman para el camerino. Para que tú tengas una idea. A Drake. A Drake. Ah, si le hacen eso a Drake también la llaman para el camerino. Qué lujo. Pero tú sabías que... Si le hacen eso a Raúl Alejandro, la llaman para el camerino. La jalan. La jalan, sí. La jalan. Porque hay personas que se ven que son de bacana, que son de la vida alegre. Pero tú sabes lo que hacen muchos artistas del mercado anglo que les gusta acudir a ese tipo de servicios. ¿Qué? Picante. Ah, sí. De Drake le ponía picante. Siempre buscan la alternativa porque sabe... Explícame. No, explícaselo usted. Por favor. El picante elimina el proceso de inseminación, de gestación. Obvio. Ya es una sustancia que automáticamente se junta con el semen y todos los agregados. Pues no tienen el efecto. No tienen el efecto porque para tú procrear, para tú poder llevar ese... Es verdad, esa parte de la reproducción debe estar de una manera íntegra. Debe estar completa. Uno puede tener sustancia. Dije que no, que no, que espérate, que tú sabes que yo me estaba acabando de bañar y el jabón íntimo que estaba ahí. No, no, no. Eso no puede tener nada. Eso tiene que estar puro. Claro. Eso tiene que estar puro. Como la muerte y como la vida. Puro. Y se cuidan de esa forma. Exacto. Entonces, traía así y le ponía un picantico a la vaina a las mujeres. Para poder estar con Drake, tú tienes que tener picante. Qué rico, Puerto Rico. Y hubo una que lo demandó, que dijo que tuvo problemas, que eso le dio una vaina del diablo y adentro... Pero espérate, espérate. Él se echa el picante. No, él le ponía picante a las mujeres. Para tú estar con él, tú tienes que tener un picantazo. Tienes que tener un picantazo. Un picantazo. Pero un galón de picante. No, un galón no. Por arriba y por debajo se los toman. No, un galón no. Ella coge los ají sepenteros. El ají picante. Ay, esta es buena. ¿Cómo se llama? El chile. Siracha. Sí, la vaina, no la siracha dulce. No. Déjenme en paz. Vamos ya. Usted que cree, déjame los comentarios, que estamos acá en vivo, 4 de la tarde, hoy miércoles, para todos ustedes. Bad Bunny le pichea, le pichea a la tipa, él se queda viendo como, ¿qué es lo que es con esta loca ahora? ¿Qué está? No, él se estremeció. No, como que se frisó, ¿verdad? Demasiado que sí. La cogió, la cogió. La cogió la presión. Y no dudes tú que él mandara averiguar. Porque él pudo mandar averiguar. Exacto, no sabemos qué pasó. Acércate ahí a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice esa tipa ahí? No, no, es relajante. Ok, está todo bien, todo frío. Seguimos. Recuerde suscribirse, no se muevan. Regresamos en breve. Estamos acá en La Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.